VIVIR DEL CUENTO Mira, sale al patio y arranca la planta que se va a descongelar toda la carne esa que tenemos ahí ¿Que contiene una noticia buena o es malo? Es buena, muy buena Menos mal, porque aquí hay vecinos que no aguantan una noticia mala Bueno, hasta luego, hasta luego, gracias, muchas gracias ¿Y qué más? ¿Qué le dijeron? Dígame ¿Qué le dijeron? Porque le han quitado y le han puesto tres versés Sí, bueno, dice la muchacha de la empresa eléctrica Que es una avería, que a nosotros a este circuito no le toca pagar un programa Se lo dije, se lo dije que iba a llamar por gusto No, por gusto no, porque me desahogué Le dije, mira mi vida, el muchacho que tiene el catado en la mano que quita y pone la luz Hace falta que no titube, no hay capacidad energética, la quita Pasan cinco minutos, hay capacidad, la pone Dentro de quince minutos, la quita Ahorita que no tiene capacidad en su bolsillo para pagar un equipo roto, soy yo ¡Bien dicho! ¡Bien! 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 ¡Ey! 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 Vamos a comenzar la reunión Antes de que se vuelven la luz, ¿eh? Bueno, miren, a ver, los he citado aquí para informarles que nuestro barrio va a la vanguardia de la tarea de desarrollo local que nos pidieron. Sí, a ver, miren, resulta que una empresa española, una naviera que tiene oficinas aquí en La Habana, nos propone un puesto de trabajo para un vecino, un puesto de trabajo muy bien pagado. ¡Mira! Pues si son cruceros, farándulas, todas las noches les voy a cantar a los turistas. ¡Vámonos a gozar! ¡Vámonos a gozar! ¡Eso! No, Juan José, no son cruceros. Se salvaran los turistas. A ver, esta empresa española necesita un compañero que sea serio y que disponga de tiempo. Ese puede ser tu viejo. Que pueda usar su casa como oficina. Ese también puede ser tu viejo. Y que tenga internet las 24 horas. Ah, no, no, ese sí no puede ser tu viejo. ¡Está bueno allá, chico! ¡Está bueno allá! ¿Qué pasa aquí? ¡Oye, ya! ¡Oye, ya, carna! ¡Está ahí con la pituita y la pituita, me tiene loco! Por favor, compañero, silencio. ¿Ah? ¡Tiene la pesada en su rato! A ver, mire, el compañero elegido es... A ver, a ver, permiso, permiso. Con el mayor respeto. Pero aquí hay compañero que... O sea, estamos compañeros aquí que ya tenemos trabajo y bien pagado. Yo creo que usted debió citar a esta reunión nada más a los que están escachados. Mira que este hombre es alardoso y sangrón. A ver, Chacón, mire, si a usted no le interesa, se puede marchar. ¡Vámonos a ver! No, 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 a ver, a ver, el trabajo como tal no me interesa, pero la bronca que se va a fumar aquí por la plaza sí, así que me quedo. ¿Qué requisitos se piden? Ah, bueno, solo se necesita saber mecanografía porque el trabajo consiste en digitalizar documentos de esta naviera. ¿Perdón? ¿Tú sabes mecanografía? Ay, muchachos, me da con nombre y apellido, tú no viste que ya tienen elegido a la persona. Ven acá, Leo, ¿y ese trabajo cuánto me aporta como persona? ¿Usted quiere decir cuánto pagan? Pregunta correcta. Bueno, a ver, mire, se paga desde España a través de una empresa cubana. Todo es legal. Son 200 euros mensuales. Pero, pero si en España el salario mínimo es como de 1.000 euros. Bueno, a ver, compañerito, a ver, mire. Efectivamente, ese es el salario. 1.000 euros. 200 para el trabajador y el resto para el presupuesto del barrio. Por eso se llama desarrollo local. Dios mío. ¿Y quiénes son los candidatos? Bueno, el candidato. Nosotros pensamos en... Perdón, 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 perdón. Pero si vamos a elegir, ¿cómo es que hay un solo candidato? No vamos a elegir a nadie, que ya él lo trae elegido por nosotros y así nos ahorró el tiempo. Pero bueno, acaba de decir quién eres, por dios. Después de un análisis profundo a todos los niveles, hemos elegido... Oye, eso es alguien que trae el nuevo de otro lado y ahora te dicen que vive por aquí mismo. Eso siempre es así. Al compañero Pánfilo Epifanio. Te lo dije, te lo dije. Siempre es así, te lo dije. Pipo, ¿qué eres tú? ¿El hijo Pánfilo Epifanio? ¿Es usted? ¿Ah, que soy yo? Sí. Caballero, por favor, que tenga una duda. Leopoldino, usted nos dijo que un requisito importante era tener internet las 24 horas. Ah, sí. Iba a tener internet las 24 horas. ¿Quién yo? Sí, usted. Yo no he cedo. ¿Quién fue? A ver, compañero, por favor. No, es que yo me metí en un jueguito ese. Se me va a preguntar de la obra. Concentrémonos, concentrémonos. A ver, mire, yo hice una gestión hace unos días para que le pusieran el Nautogar. Mañana mismo debe tenerlo instalado. Panfi, Panfi, usted no se preocupe que yo le presto mi laptop. Ahora, Pánfilo, algo muy importante. En siete días viene el gerente español a chequearlo todo, incluido la internet. Si en siete días no está todo listo, algo que no debe pasar, le dan el puesto de trabajo a un vecino de otro municipio. Tranquilo, Loportino, que eso no va a pasar. Eso espero. Oye, viejo, es verdad que te felicito, mi hermano. Después paso por aquí con unos euros, ¿oíste? ¿Unos euros? ¿Y eso para qué? Para enseñártelo, para que no te pasen gato por liebre, porque tú nunca has visto eso. Siempre está en lo mismo. No voy a coger lucha, no voy a coger lucha, sacón, porque ahora mismo Loportino me dio una buena noticia. ¡Ay! ¡Qué bien yo le habré hecho a este mundo! ¡Listo! Ya está configurado su auto hogar. ¡Yes! ¿Ya tiene internet? Sí, mírelo. Y rapidísimo. Déjame ir parándolo, déjame ir. Pánfilo, ahora mismo voy a llegar al español que usted tendrá su puesto de trabajo. ¡Qué bueno! Pero no es mi sacara, Pánfilo. Me saca la preocupación, ¿no? Si todo está saliendo bien. Sí, sí, todo está saliendo bien. Eso es lo que me preocupa, que todo está saliendo bien. Es que no me adapto yo a la falta de obstáculos. Pido el auto hogar y enseguida me lo pone. A mí eso me vaya, me suena raro. El destino tiene que estar durmiendo porque a mí el destino me lleva a rezo. Oye, y esto está rapidísimo, Fanándula. Ya puse a bajar una novela, tú en casa. Voy al otro. Viejo, dale, pico, familiarízate. Embárrate a computadora. Dale, dale, viejo, que está doceado escribiendo en la computadora. Ay, que es oxidado y oxidado. Si escribir en una computadora, tú sabes que yo le llamo a la mecanografía. Dame el favor. Eso es como montar bicicleta. Bueno, yo monto bicicleta y escribo con un dedo. Viejo, dale, sigue buscando en Google. Dale, busca ahí, busca ahí, dale. Mire, escribe aquí. Go... Ahí. Go... ¿Cuánto? No, dos, dos, o. Dos, o. Google. Ajá. Google. Perfecto. Ay, ¿qué? ¿Y qué? Ahora, lo que usted quiera. Ponga algo, no sé, videos de algo, no sé. ¿Lo que yo quiera? Sí. Videos, videos, videos de cómo se hace el pan. Ay, mi madre, ahí van a salir unas fábricas de pan esas. Ahora de aquí, en la flechita. ¿Ese es el video? Ese es el video, de ahí. Sí. No sé, ¿dónde está el... ¿Dónde está el... Clic izquierdo. ¿Dónde está el simbolito ese que te da el play? Ajá, clic izquierdo. Ay, Dios mío, no me digas eso. ¿Estás desconectado? ¿No tiene internet? No. Mira a ver si tú tienes internet en tu teléfono. Si tienes datos móviles. ¿Eh? Sí, tengo, tengo. Ay, menos mal. Qué susto, ¿no? Porque se va el internet y a ellos me asustan, ya me preocupo. Cheque. Mira a ver si tiene corriente el teléfono. Ay, claro. ¿Qué cosa, maravilla? ¿Tiene corriente? Sí, ¿tiene corriente? Ay, Dios mío, entonces, ¿qué habrá sido? Mira, bechido. Viejo, mira. En la esquina hay un teléfono y cosas. Parece que te van a reparar algo ahí. Llámalo, llámalo. Sí. Por favor, que venga acá un momentico. ¡Oye, teléfono y gov. Ven acá. Sí, ven. Ya viene. Sí, sí, sí. Yo se lo digo, yo se lo digo. Yo se lo digo, sí. Yo se lo explico, sí. Yo se lo explico, yo se lo digo. Yo se lo digo, no te preocupes. Yo les informo eso. Está bien, está bien, mi corazón, está bien. Besito, mami. Besito, cuídate. Óyeme. Acuérdate lo que te dije. No me deje quemado. Ahí se besito, no me deje quemado. Bien. Beso, cuídate. Viejo, apretado. Usted es candelero, candelero, candelero. Claro que lo que voy a tener en Nautogal. Si usted tiene una deuda de ocho meses. ¿Una deuda de ocho meses? Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Momentico, momentico. ¿Cómo yo voy a tener una deuda de ocho meses si en Nautogal me lo pusieron hace dos días? Mire, mi viejo, yo le recomiendo. Que vaya a la oficina de Delsa y resuelve su problema y no lo deje de la mano, ¿ok? Bueno, lo dejo, que tengo otro servicio. Que la gente se ponga en ataque sin like, sin Facebook, sin Instagram. Y no pago, oye, mi viejo, suscríbase, suscríbase. Bueno, no dejes eso de la mano. No, 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 no. Bien, bien, cuídense. Cosa más grande. Yo sabía que esto se iba a complicar. Mi vida es así, mi vida es así. El destino estaba durmiendo y se despertó. Dos horas y media llevamos aquí ya. Oye, yo te digo a ti que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Lo tempranito que nosotros íbamos aquí y ¿qué número cogimos? El 69. Viejo, pero buen número ese. Será buen número para otra cosa, pero no para mandarse una cola. No, papá, pero ¿qué estás temada? Que ahorita nos toca. Sí, 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 sí. Arriba, los próximos diez para escanear el carnet. Compañero, déjame hacerle una preguntita. ¿Y desde cuándo se escanea el carnet para enterar de Delsa? Pero esto no es la cola de Delsa. ¿Ah, no? Esta es la cola de la tienda MLC que está allá a dos cuadras. Y mira. Ay, Dios mío. ¿Y entonces dónde está la cola de Delsa? Delante de la MLC seguro. ¡Cállate la boca, chicos! No, mire, mire, mire. La cola de Texas es algo. Ay, adentro. Y nosotros mandando una cola aquí dos horas y media hasta luego. Gracias. Bueno, que la tienda esté su tira. Compañero, vamos a hacerle una preguntita. ¿Lo suyo también es problema con el Nautoguerno? No, mamá. Yo vengo a reclamar una llamada carísima a Australia y yo no conozco a nadie en Australia. A mí me pasó lo mismo. ¿A Australia no vino? No, Japón. Dos horas hablando con Japón y yo no conozco a nadie en Japón. Me voy a pasar, compadre. ¿Para qué tú vas? Acá, farándola. ¿Y a usted, ¿a dónde le aparece que llamó? A Winnie. Una llamada de cinco minutos a Winnie que yo no he hecho. ¿Eh? ¿Y usted se está espantando esta cola por una llamada a Winnie de cinco minutos? ¿Tengo que hacerla si yo no tengo teléfono? ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo, chequea! ¡Vamos! ¡Viste, viste! Bueno, que resuelva, que resuelva. ¡Va, va, va! Buenos días. Casi buenas tardes. Mire, yo vengo porque mi Nautogal... ¿Para dónde es el traslado? ¿Qué traslado? El traslado del teléfono. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Yo no voy a trasladar ningún teléfono. ¿Y para qué hizo la cola del traslado, mi amigo? A ver, compañero, yo no sabía que había varias colas. Mire, señor, mi Junta solicitó el Nautogal. Él está muy contento en esta empresa. ¡Vaya, con esta empresa! Porque se lo pusieron rapidísimo. Y quiere trasladarlo con el teléfono. Pero eso es tremendo enredo. Eso no se puede hacer. No, no, no. Que no quiero trasladar nada, que no me he entendido. A ver, yo tengo una deuda con mi Nautogal. A mí me cortaron el Nautogal por una deuda. Una deuda que es un error. A ver, a ver, a ver, para yo entender. Usted ha hecho esta cola para la gestión más difícil que hay en esta empresa, que es trasladar el teléfono y ahora usted va a perder esa oportunidad así como así. Amigo mío, usted sabe la cantidad de personas que llevan años tratando de trasladar su teléfono y no lo han logrado. Y a usted se le da la oportunidad. Sí, y la va a desaprovechar. No, mi amigo, no. No, 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 no. Deme sus datos. Deme sus datos. Pero, ¿cómo le voy a dar mis datos? Que no voy a trasladar ningún teléfono. No, mi compadre, piénsalo bien. Después te vas a arrepentir. Dale los datos. Muchacho, que no, que no quiero trasladar nada. A ver, mi amigo, que le voy a hacer el favor. Ay, gracias, gracias. Nada se lo agradezco yo. Me dice que es una deuda de ocho meses, ¿verdad? Sí, ocho meses. ¿Nombre? Panfil Epifanio, mire. Aquí tiene mi carnet. No, 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 pero no, no. ¿No qué? Esto no puede salir. No, 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 que va. No, a ustedes le pusieron el Nautogar hace dos días, ¿cómo van a tener una deuda de ocho meses? Eso mismo decimos nosotros. Pero, a ver, a ver, a ver, con nuestra empresa ustedes no tienen ningún problema. A ver, al final del pasillo está la oficina de Majela, ustedes la van a ver a ella y ella les activa el internet. Ah, bueno, pues vamos a ver a Majela entonces. No, 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 pero no, no, no es así, no es así. Ah, no? No es así. Ustedes están seguros de que su caso no está en manos del Seco GES. ¿Seco GES qué? Seco GES, Centro de Complicación de Gestiones. Eso está aquí, cerquita de cinco kilómetros. ¿Hm? Y ven acá, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, a ver, ellos tienen que darle un hago contacto, como de que el caso del Nautogar de ustedes no está siendo procesado por ellos. O sea, que ellos no le están poniendo ninguna traba, ninguna complicación. Y con ese documento entonces vienen a ver a Majela y ella les activa el Internet. Ya, ya, ya. Compañero, y sin ese hago, con tal Majela no me puedo activar el Nautogar y ya... Es que lo necesito, estoy apurado, es para un trabajo importante. ¿Y en euros? Es que es de la boca, chico, que la gente es envidiosa. No, no, mi amigo, lastimosamente no, ella no puede hacer eso. Pero miren, eso es una gestión fácil, rápida, sencilla. Ah, ¿sí? Difícil, difícil es lo que se hace aquí. Trasladar el teléfono. Yo creo que es aquí, es aquí mismo. Qué bueno que nos acompañaste porque tú tienes tu mente fresca. Pampi, usted siempre puede contar conmigo, no se preocupe. Buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Un momento, te llamo después. Un momento, por aquí no me pueden pasar. ¿Eh? Esta es una entrada para carros solamente. ¿Cómo? Pero si ustedes no vieron que la entrada está del otro lado, por favor, tienen que darme la vuelta. Pero cómo vamos a dar la vuelta si la vuelta está, pero la entrada está por el otro lado. Imagínese usted. Jafito, caminando por aquí, no se puede pasar porque solamente entra. Pero además, señora, ya nosotros estamos aquí, ¿eh? Y vamos a la oficina que ya está ahí. Albertito, Albertito, pasan aquí, con crema, para que no se le gane. ¿Cómo? Vamos a botar ahí. Se le hicieron una suerte. Ay, gracias. Vamos a ver. Gracias, Albertito. Al final entramos igual. Pero no caminando, papi. Cuando salgamos aquí y vamos rápido, a Magela para llevarle el a Bogotá. ¿Y qué es Magela? La que activa en nuestro hogar en este hecho. Buenos días. Buenos días. Ay, buenos días. Mire, compañero, yo. Ya, ahora sí podemos. Son las nueve en punto. En este lugar somos muy estrictos con los horarios, así que podemos comerciar. Mi nombre es Jesús. Bienvenidos al Secogés, Centro de Complicación de Gestión de Gestiones. ¿Qué trabas necesitan? No, 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 no. Magel, todo lo contrario. Lo que venimos es porque yo necesito que ustedes me hagan un aoco estar diciendo que ustedes no le han puesto ninguna traba al internet mío. Porque a mí me parece que tengo una deuda con Etexa. ¿Qué quizás? Es un obstáculo creado por ustedes. Sí, yo necesito a Jesús. A ver si me pueden quitar esa deuda. Pero, ¿usted tiene una deuda con Etexa? Sí, 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 sí. Pero que realmente no la tengo. ¿Y entonces usted viene para que yo le quite una deuda que usted no tiene? Esa es la cosa para tú. Pero, mi viejo, ¿cómo le podemos quitar algo que usted no tiene? Bueno, a ver, a mí me han quitado productos de la libreta que ya yo no tenía hacía rato. Es más o menos lo mismo. Una preguntita, compañero Jesús. ¿Y qué se hace en esta empresa? Un momento. ¿Ustedes no pasaron por el lobby? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y no vieron los dos carteles inmensos que hay en el lobby que explican detalladamente cuál es la misión y la visión de este centro? Sí, sí. Sí, es que nos entretuvimos en el rincón contra incendios mirando la pala y saco arena. Oye, tremendo este intento que tienen ahí. A ver, a ver, yo les voy a explicar. El Secogés se encarga. Un momento, por favor. Sí, sí, venga, venga. Secogés, buenos días. Ah, Beatriz. Disculpen, tengo que atender un momento de una gestión con la administradora de la tienda en MLC que está en la esquina. Sí, sí, sí. No se preocupe. Sí, mira, en tu tienda, según este informe, ustedes tienen una sola cola para adquirir todos los productos del mercado. ¿Ok? Bueno, ayer logramos reunirnos aquí en el Secogés, pues a partir de mañana tienen tres colas distintas. Una para la comida, otra para los cárnicos y otra para la confitura. Pero está todo el mundo lo tenés tan diciendo. Sí, lo estoy evidente. Con un poco más aceite, una bandejita de carne, un paquete de pelle, tienes que mandarte tres colas. No, no, no lo creas, no. A ver, la gente se puede ajustar el primero o el segundo día, pero después terminan acostumbrándose. Si las medidas son de gran aceptación y a la gente le gusta mucho lo de tres colas, me llamas urgentemente. Claro, hay que subir el nivel de complicaciones. Bueno, chavito. Chao, Betty, chao. A ver, ¿en qué nos quedamos? Ya, me preguntaban a qué se dedica este centro. Usted tranquilo que ya nos quedó claro. Sí, sí, sí. Una preguntita es que tengo una duda. Eso de ir a la gasolineras cuando uno quiere echar, por ejemplo, 500 pesos y llegar y que nada más queden tarjetitas de 25 y uno tenga que raspar, echar y coger, raspar, echar y coger, raspar, echar y coger. ¿Esa idea salió de aquí? No, lamentablemente no. No salió de este organismo, no, de verdad. Pero es una bronca que estamos echando porque es que hay organismos que están poniendo obstáculos y trabas por cuenta propia sin contar con nosotros que somos el órgano recto. Ay, Dios mío. Es fácil que es llegar a la gasolinera, pagar, echar e ir. Yo también. Vamos a concentrar en ese asunto. El hago constar que usted me solicita no es mi responsabilidad. Ah, ¿no? No, no, de eso se encarga la compañera Sarita en la oficina número uno. Eso está muy bien explicado en el mural, en una hojita que está al lado de la noticia de la visita del Papa. Así que tiene que venir mañana a ver a Sarita. Ay, una preguntita, ¿pero eso no podríamos hacerlo hoy? No, no, lamentablemente la compañera Sarita solo trabaja los terceros martes y los cuartos jueves de cada mes. Y hoy es miércoles. Sí, sí. Pero vean la parte positiva, mañana es jueves, vienen mañana a ver a Sarita. Ah, caramba, qué lástima que Sarita no esté aquí, Uch. No, 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 sí, sí, sí está. Ella siempre está aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo que pasa es que hoy no trabaja en eso. Ay, buenas, Sarita, mire, mi nombre es Panfilo Epifanio, es una historia muy larga, yo vengo porque... Por el algo contra él. Sí, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, porque es lo único que se hace en esta oficina. Siéntense. Sí, 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 qué verdad. ¡No! No, no. ¿Eh? Pónganla como está ahora. ¿Ah, sí? A ver, pero tenemos que conversar así con usted porque es un poco incómodo, vamos a salir con dolor de cuello. Ay, mi viejo, por eso es lo que está articulado. Lo voy a buscar en el sistema. Sí. Deme su carnet. Sí, mire. ¿Verdad, tú la ponernos a jugar a tencita? ¡Ni me diga nada! ¡Ni me diga nada! Ay, mi madre, qué demora. Nereida Naranjo. No, 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 Panfilo Epifanio le dije, mi nombre es Panfilo Epifanio. Es que no me aparece en el sistema. Ay, mi madre, busque bien, por favor, busque bien, mire que es un trabajo importante, que me pude cambiar la vida. Déjalo, jovenida, chiquera, por favor, no saque la cabeza por la ventanilla. Aquí está. ¿De verdad? Ay, 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 ay. Epifanio Pánfilo. No, 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 no. Pánfilo Epifanio. Pues mire, entonces va a tener que subsanarlo. Ay, Jesús. No, esto no lo hace Jesús. Esto es con subsana. ¿Te querrá decir con Susana? No, 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 Susana. Ah, ¿se llama Susana? Sí. Usted debe ir al Cenacha y allí busque a Susana. Pero, ¿y ahora qué cosa es el Cenacha? El Centro Nacional de Chapucería. Porque eso que le hicieron a usted con el nombre, eso fue una chapucería que le arreglan el nombre y yo le hago el hago contra. Ay, Dios mío, me pasa más grande, mi padre. A ver, yo no puedo hacer esto, pero lo voy a ayudar. ¿De verdad? Sí. Miren, yo voy a hablar con Rosa, que es quien dirige aquí, para que en cuanto llegue lo atiende. Ah, sí. A ver, usted puede esperar allí en el salón de Cenacha. Ajá. Sí. Y le voy a decir que usted va con un gladiolo en la mano para que lo reconozca. Ay, Dios mío, compañera Sarita, gracias por esa ayuda. Usted no sabe, por favor, que lo está haciendo. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, oye. Bueno, bien, del Cenacha, directo para acá y le hago el hago contra. Qué bueno, qué bueno. No, y desde aquí entonces para la oficina de Magelan y Tenza va a activar el Nautogar. Gracias, gracias. Deree, chao. Chao, y yo. Oye, ya. A Rosa, no se les ocurra darle nada de dinero porque se ofende. Usted tranquila, ya que eso no va a pasar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. como una pizza de chorizo y una Red Bull, muere. Ay, bobería. Hasta luego, Sarita. Hasta luego. Qué sencillo todo. Sí. Estoy muerto. Muerto. Fernando, lo importante es que ya estamos en la recta final. Sí, sí, sí. Yo no pongo más, yo no pongo más. Ahora, mañana lo primero que hay que hacer es comprar la Rosa para gladiolo. Sí, 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 sí. Me gladiolo para Rosa. Ah, verdad que sí, verdad que sí. Buenas, por aquí. Je, je, hola. Ay, qué es el, Leopoldino, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Miren lo que le envía el gerente para la nueva oficina que le va a cambiar la vida al barrio. ¿Qué? ¿Está funcionando bien el Nautogar? Bien, bien. ¿Tiene buena velocidad? La máxima. No, no, no. La verdad que cuando yo hago una gestión, pues me alegro, ¿sabes? Porque en dos días estará el gerente español aquí para revisar la conexión, que es clave para su trabajo. Porque usted va a tener que recibir y mandar muchos documentos de la empresa. Menos mal que todo está listo. Porque si no, le dan el trabajo a otro. Sí, sí, sí. Todo está listo. Dime tú, 30 pesos el príncipe negro. Y eso es que es príncipe, si llega a ser rey. A ver, una cosa. Girasoles, 10 pesos. ¿Verdad? ¿Y cómo se llama esta cosa tan hermosa que hay aquí? Esa es un libro y antocha. ¿Qué cosa más linda, por Dios? Voy a tener que ver unas para la casa porque esto... Isidoro, Isidoro. Ponte para el gladiólogo que lo de nosotros es el gladiólogo. Bueno, Palomero, una pregúntica. ¿Y por qué razón es que el gladiólogo vale 50 pesos? Eso nunca ha costado eso. El problema es que el gladiólogo viene con un diploma y la carturina está carísima, caballero. Ven acá, Farando. ¿Y si nosotros no queremos el diploma? Sí, es costando lo mismo. Porque ese diploma ya no lo puedo aprovechar. Porque no tiene gladiólogo. Ay, morí vivo. Bueno, danos un gladiólogo y ya. Sí. Tiene que tomar. Ahí, aquí, aquí. Ahí vemos. Menos mal que venimos recomendados, Pompi, para salirte aquí rápido. Sí, sí, sí. ¿Pero esto? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Ay, Dios, pero todo el mundo tiene gladiólogos. Ay, mi madre, ahora me quedo sin clientes de trabajo. Tú me la ves lo que estás. Y lo sé, pues. Ay, no puedo creerlo. Por favor, que la paciencia nos acompañe. Pompi, lo pifanio. ¿Sí? Diga. Yo soy Rosa. ¿Eh? Mi apellido es Rosa Val, pero me dicen Rosa. Ah, ya, ya. Mire, tiene la camisa mala abrochada. Sí. No, no, esto es parte del uniforme. Lo estaba esperando. Vengan conmigo. Gracias, gracias. Ahora es que entiendo lo de la pizza y la remol. Dígame, yo no sabía que existía un centro de chamusería. Pero vean que ahí tienen contenido de trabajo usted de aquí. Ah, muchachos, si nosotros nos damos abasto, a nosotros nos llama de todos los lados. Bueno, imagínate que hay empresas constructoras que se tardan un año en terminar una obra y nosotros en tres semanas matamos eso. En salud o la fecha que sea. se puede apurarse un poquitico. Estamos un poquitico apuraditos. Sí, claro, claro. Sí, que me arregle el nombrecito. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que esto aquí hoy está revuelto. Ah, sí, porque hay una cantidad de gente de aquí. Sí, porque me quieren sancionar a un compañero de nosotros, allá años abajo. ¿Y eso por qué? Resulta que mandamos a varias brigadas a reparar diferentes centros aquí de la provincia poniendo puertas y ventanas de aluminio. Ajá. Y en un mes ya se habían desprendido todos los marcos. Gente. Menos lo que puso la brigada de allá. Ah, pero que bien. Esa fue la brigada que trabajó bien. No, 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 no. Eso aquí está mal visto porque ellos tuvieron la oportunidad de hacer las mismas chapucerías que su compañero y no lo hicieron. Y realmente yo no pude hacer más nada porque ya no. Le están pidiendo sanción de provincia. De la provincia. Oiga, ¿y esta apuesta esa que es que brigada la reparó? No, no, eso lo hice yo. Yo la reparo todos los meses. Todos los meses tiene que reparar esa apuesta. ¿No es mejor que la repare una sola vez bien hecha y ya no la tiene que reparar en 10 años? No, porque perderíamos el sello. Puro cenacho. Bueno, aquí está su nombre a fin lado. ¿De verdad? Sí. Ay, mi padre, qué rico, qué rico. Pues ahora mismo nos vamos a ver a Sarita para que me dé el lado a constar y después para la oficina de Majela. ¿Sabes qué le digo? Qué felicidad. Vamos, chiquera, dale la pizza. ¿Chiquera? ¿La pizza qué? ¿Y la pizza? Oye, ¿me trajeron una pizza? No, no. Repol, repol, lo encontró. Sí, sí, empezamos a traérsela, pero bueno, al final lo que encontramos fue esto. hasta luego. Muchas gracias. Aquí está su hago contar. Muchas gracias, Sarita, muchas gracias. ¿Soy tú? Para la oficina de Majela. Está bien. Ok. Eso está bien. Hola. ¿Majela? Buenas, buenas, buenas. Sí, buenas, buenas. Buenas, buenas. Óigame. Eh, ¿usted no es el que fue el otro día a la oficina? Sí, sí, yo mismo, fui yo mismo. Lo suyo está caminando. Lo mío, ¿qué cosa es lo mío? Los de traslados, que clase suerte tiene. No, 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 pero compañero, que mire, que los vienen en un traslado. Concentrense aquí, que vamos a ver a Majela. Sí, sí, sí. Buenas. Buenas. Hola, mire, mire, mire. Disculpame. Mire, él viene para restablecer su servicio de internet del autobahn. Sí, ya estoy enterada de su caso. Deme su carnet de vida, por favor. ¡Vijo, eres famoso, está pegado! Sí, 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 sí. ¡Ya! Yo debo tener internet en su casa. ¿Cómo que ya? ¿Ya tengo el internet? Ya. A ver, a ver, un momentico, y... ¿Y el agua con tal? No, eso no me hace falta. ¡Pero! A ver, a ver, un momentico, mi vida, un momentico, porque es que usted no sabe, a mí me dijeron que usted no me activaba el autobahn sin el agua con tal. Usted no sabe como nosotros hemos zapateado esto. Yo no sé quién le pidió eso a usted. Mire que se ha dicho, se ha dicho en los cursos de capacitación que eso no hace falta, mi amor. No, no, ahora usted me lo recoge. Por favor, yo necesito que usted me recogra. Está bien, está bien. Sí, 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 sí. Vengan. Ya. ¡Ay! ¡Shh! ¡Ya hay una cosa! ¡Ay, mira! ¡A costar! ¡Mira, la costar! ¡Está en el centro! ¿Ya creíste? ¿Está bien? Tranquilo. Lo que venimos a buscar, usted lo resolvió. Vamos, vamos. ¡Hasta luego, majelita! Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Ya tengo el interés. Mire que ahí se costó la falla. ¡Ay! Hoy puede ser un gran día, planteatelo así, yo soy del Mediterráneo. ¡Olé! ¡No me la pongas, me la pongas! Así te quería ver, viejo. Oye, fíjese, si yo le tengo aprecio a usted, que cerré la guapachosa, me va a venir para acá a comer, a con Pinolo, a darle apoyo aquí a la oración de su trabajo, de su negocio. Gracias, gracias, chacón. Gracias, gracias. Te voy a decir una cosa. Mira, ponle reja a esta ventana, porque por primera vez en tu vida, tiene cositas de valor que te pueden robar. Diga lo que usted quiera, chacón, diga lo que usted quiera, que no me voy a molestar, porque hoy es mi día. Ay, así mismo, papá, no le haga caso. Usted verá cómo va a prosperar. Bienvenido al mundo de los emprendedores. ¡Olé! 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 ¡Adelante, Mateo! Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Bienvenido a la nueva oficina! ¡Hostia! Pero, tío, ¿habéis montado una oficina? ¡Por favor! Eh, no, yo no tengo esto ni en Madrid lo tengo yo. Pedazo de oficina. Él es Panfiló, su futuro trabajador. ¡Oh, Panfiló! ¡Permito! Sí, como no. Mucho gusto, Mateo. ¿Cómo está, Mateo? Panfiló, muy bien. Panfiló, me habían dicho que usted era un viejo que tenía el problema de hipertensión, de que la diabetes, pero, ¡ah, hombre! Es un tronco, ¿eh? Sí, 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 sí. Se ve que está bien alimentado, ¿verdad? Pues, sí, claro, ya, se hace lo que se puede. ¡Hostia, tío! ¡Qué bien! Bueno, compañero Mateo, queremos agradecerle por esta oportunidad a nuestro querido Panfiló en este nuevo trabajo que va a ser muy bueno para su familia. ¡Oye, oye, oye! ¡Falándola! ¡Momento de picar! Como el señor es español, preparé estas tapas que dicen que allá se comen mucho. Este, a ver, un momentico, un momentico, chiquera, Pipo, pero es que estos son tapas de panes, eso no es lo que se come ya en España, a mi favor, retira eso de aquí. Pero, Panfiló, que sería bueno probar una tapa, ¿eh? Sería bueno probar una, ¿eh? No, 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 que no, que no pruebe nada. ¿Para qué vamos a arriesgar el puesto de trabajo mío? No se preocupen, en otro momento salimos y comemos por ahí. Bueno, pues muy bien. ¡Hostia, tío! ¡Estoy flipando! ¡Hombre, hombre! ¡Vaya a flipar! Bueno, pues muy bien. Muy pronto, Panfiló, va a tener ya usted contenido de trabajo, tío. Sí, vale. Vamos a ver. Ah, sí, sí. Espero, espero que tenga internet de alta velocidad. Sí, 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 sí. Bueno, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Busca en Google, busca en Google ahí. Sí, en Google, mira. Sí, no, y ahí ha ido familiarizándome con la computadora y eso de siempre, toda la vida, ¿tú entiendes? En Google, que es con dos O. No voy a poner más de dos O porque le entra para otra página, ¿ya? Google, ¿me entiendes? Aquí, mire. Mire que rápido. ¡Eh! Muy bien. Ahí, muy bien, muy bien. Sí, esto sí, que le salen unos videos aquí. Y ahora le doy play al video en lo que es el triangulito, que es el play, ¿me entiendes? Vale, vale. ¿Perdón? ¡Ay, no hay internet! No está abriendo el video, pero ¿por qué no está abriendo? Un momentico, parece que ese video a lo mejor está bloqueado. Sí, sí. Vamos a abrir este otro que está aquí al lado, ¿eh? Este. ¿Y por qué no abre tampoco? No, no hay internet. Mira, mira, ese teléfono tiene corriente. No, 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 no tiene corriente, está muerto. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿cómo va a estar muerto este teléfono? Pero ¿cómo es? Ahora no tengo internet aquí. ¡Mi viejo! ¡Ya le desconecté el teléfono del poste! ¿Cómo que me voy a desconectar? ¿Y para que me desconecten el teléfono? ¿El traslado que usted solicitó? ¿Eh? ¡Ay, no! Yo no pedí ningún traslado, pero si yo... ¡Ay, ay, no! Póngase para esto, tengo el WhatsApp, que si, el like, que si, vos que si, suscríbase, mi viejo, suscríbase. Pues, maravilla, ahora. Pues mire, Leopoldino, muchas veces se lo dije, esto no funciona así, ¿eh? No funciona de esta manera sin internet ni nada. No, me voy, me voy para otro municipio en este momento. ¿Le mentiré? ¿Le mentiré? Oye, viejo, a usted no lo parieron, a usted lo... ¡Chacón! ¡Cállese ya! ¡Cállese! ¡Cállese! Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. No, 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 pero ahora usted no me puede venir con eso. Usted no puede trasladar su teléfono para el mismo lugar de donde salió, porque entonces no sé, hay un traslado. ¿Qué le ha dado, Che? ¿Qué le ha dado? ¡Cállese! ¡Cállese! Vivir del cuento es otra historia, otra historia. ir a poco más Spracón, nos vemos la próxima... ... Gracias por ver el video